Ruta Cervecera Ruta Cervecera.com, nos encontramos acá en el Festival de Cervezas Experimentales y nos encontramos acá en el stand de Cervecería Fus y Perro Negro, que ambos son de Concepción, así que vamos a aprovechar de entrevistarlo para conocer un poco más acerca de su cerveza. Mi nombre es Francisco, me dicen Pancho Fus, estoy en representación de la Cervecería Fus, estamos ubicados en Penco, iniciamos en el año 2015 en modo homebrewing, y hoy día estamos aquí en compañía de Cervecería Perro Negro y también presente Indomable, como dando cara, podría decirse, en representación de la región del Bío Vida también, mostrando lo que es experimentación en barrica. Claro, en realidad lo que trajimos hoy día, que es en barrica, hay dos productos que son como en colaboración con Perro Negro, y en realidad tenemos pocos productos como acorde a lo que se está haciendo hoy día en el Festival. Generalmente hacemos estilos más comunes, como Ipa, Airy, Chistau, eso es como el resto de la sociedad. Estas son cosas que nos reencantan como cerveceros y nos dan esa chispeza para poder seguir haciendo cosas. Lo otro ya es más como lo monótono y cotidiano del negocio, se podría decir. Pero esto es más como volver a los homebrewers, experimentar, de sacar ahí brebajes más que son únicos, digamos, que hay que esperar una temporada, son bien interesantes y hay que tener harta paciencia también. Hola, Diego aquí de Cervecería Perro Negro, Concepción. También, claro, venimos aquí con FUS y Cervecería Indomable un poco para mostrar lo que estamos haciendo allá en el territorio Bío Bío. Tenemos cerveza añejada en barrica, FUS viene con una Grape Ale, que también es algo que estamos trabajando con fuerza allá en el territorio, ya que está el Valle de Litata, que es uno de los nuevos valles de producción vitivinícola, que rescata harto las cepas originarias de ese sector y con un trabajo con muy poca intervención. En esa línea aquí también, claro, FUS trae una cerveza que es una Grape Ale, trabajada con un vino de baja intervención. Y las otras cervezas que tenemos son las cervezas añejadas en barrica, que venimos a mostrar acá, en esta instancia, que un poco nos permite mostrar lo que tenemos guardado debajo del sombrero, ¿cierto? Y que no siempre es de consumo masivo. Así que feliz de estar aquí, de la instancia, y de probar toda la experimentación y la locura que hay un poco en la mente cervecera por acá en la capital. Hola, ¿qué tal? Somos de Hacienda Valdeperito, estamos acá en el festival junto con Cervecería Ergo, hicimos un trabajo colaborativo y trajimos por primera vez una cervecita que es esta Grape Ale, que hicimos una base de una Blue Ale de Cervecería Ergo, junto con Uba de Syrah, de la Vendimia de este año, de la cual se utilizó casi un 50% para la mezcla, y se consiguió esta cerveza con un color increíble, con 4,9 grados de alcohol, muy fresca, muy frutal, súper interesante. ¿Y otros son los vinos? Y otros son los vinos que tenemos acá, que son de la viña obviamente, hay dos, tres vinos diferentes, pero estos son los tintos, son ensamblajes, 2016 y 2017, ambos son ensamblajes de Syrah y de Malbec, que son los dos varietales que tenemos en el viñedo. Nosotros cultivamos nuestra fruta, tenemos un viñedo de dos hectáreas, una de Syrah y una de Malbec, y también vinificamos en nuestra propia bodega. Los dos ensamblajes, las uvas se fermentan por separado, y por cuarteles separados, y después pasan por distintos procesos. Este 2016, el 50% de este blend nunca tocó madera, en el 50% se tuvo guarda en madera, de barrica de roble francés de 225 litros, y este 2017 pasó completamente la guarda en barrica de roble francés de 225 litros. Son vinos que están fermentados con levaduras nativas, cosechamos a mano, cosechamos de noche, a mano, la fruta, por un tema de temperatura, para hacer una maceración prefermentativa, y las fermentaciones son absolutamente naturales, lo único que manejamos técnicamente es la temperatura de la fermentación para generar distintos tipos de tracciones. Y esto fue un chiche que hicimos, que nosotros lo denominamos rosé, pero es una especie de tinto suavizado, es un rosado, pero sin filtrado. Es un rosado salvaje, sin filtrado, que está fantástico, tiene un paso por barrica de una parte muy pequeño, así que hay una parte láctica súper interesante en esto. Y bueno, estos dos son las expresiones de nuestras primeras vendimias, que también son súper interesantes. Ya, pues muchas gracias. A ti. Seguimos acá en el Festival de Cervezas Experimentales, vamos a probar aquí ahora, estamos en el stand de la cervecería Mala Idea, que nos va a contar aquí acerca de su Grey Pale con mosto de uva del Maule. Hola, Mauricio, y por acá de la cervecería Mala Idea, regimos aquí hoy día para la muestra una cerveza especial que hicimos, una Grey Pale con mosto de uva país, del Valle de Toconé, en la región del Maule. Hecha por nosotros, cosechada por nosotros, hicimos el mosto todo, en conjunto con White Pacho, nuestra amiga que está acá al lado, que ya se vino, hicimos esta mezcla, quisimos ocupar uva país para hacer una cerveza más refrescante, más fresca, agarrar un poco el frescor de esa uva, también el sabor a frutos rojos, y la idea era hacer una cerveza como bien fresca, ya, que se pudiera, muy chopeable, así que usamos como base pura cerveza Malta Pirsle, ya, nada más en particular, y le pusimos levadura de vino, una levadura de vino italiana que se llama Toronero, que secó a la cerveza, así que la hizo bien seca, bien tomable, bien fresca, que era la idea, lo que buscábamos más que nada, que es la cerveza. ¿El tema de ir al baile a buscar la uva? Acá, o sea, fuimos a hacer la vendimia completa, ayudamos a hacer un poco vino también, pero la idea era rescatar de ahí mismo la uva, la cortamos, estuvimos ya varios días, después nos trajimos el mosto acá a Santiago, porque estamos acá nosotros en el barrio Mato Azul, acá en la cervecería, y ahí hicimos la frega, sacamos el mosto, lo dejamos también macerar con orujo, estuvo ahí dos días macerando, antes de incorporarlo, el día de la cocción, cuando lo cocinamos, se echó el momento de fermentar, entonces ahí se mezclaron los dos mostos, y se fermentaron juntos, así que fue bacán, porque hicimos al final todo el proceso, desde ensuciándolo en las manos allá, y gozándolo que una vendimia también, así que bien, súper bien, y ha tenido buena acogida, porque en realidad, creo que es fresca, rescatamos un poco el perfil de la uva, el frescor que tiene esa uva país, lo que más queríamos hacer. Bueno, seguimos acá en el Festival de Cerezas Experimentales, año 2022, y ahora estamos en el stand de Ancuru. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Roberto Pérez, yo soy maestro cervecero de Ancuru, prontamente a llamarse Experifermentos Ancuru, ya diversifiqué un poco el rubro, ya que no solamente me dedico al hidromiel, estoy haciendo otros fermentados también, entonces, en la feria de ahora, en los festivales de cervezas experimentales, traje algunos bragos, que son mezclas de hidromiel con cerveza, algunos grepeil, que están muy buenos, la encachá y la gallá, y bueno, y obviamente algunos hidromieles, como melo, cosas que pueden venir a degustar. Traje los bragos, no es cierto que son sangre por sangre, sangre por sangre, es un brago de envase Marley Wine, que tiene adición de miel de tineo tiaca, tiene semillas de cardamomo, y tiene calugas de leche. Tiene ahora un añejamiento de dos años, la fase uno, la fase dos, también tiene dos años de maduración, pero pasó nueve meses en barrica de ron, y la fase tres, también estuvo en barrica de ron de nueve meses, pero además tenía frambuesas dentro del interior. La grepeil, no es cierto que son la Imperial Brown, que con adición de Cabernet Sauvignon, la otra que es la encachá, perdón, la gallá, que tiene base tripel con Sauvignon Blanc, y también tenemos la colaboración que hicimos con Ergo, que es nuestra interpretación de lo que es un rebaje griego, que es la Carpe Diem, que la Carpe Diem es una, ya lo más volado que se puede hacer, no es cierto que es pensar que es un hidromiel con vino y con cerveza, todo mezclado en uno, así que tiene trece grados de alcohol, es un experimento bastante formidable. Bueno, el Bracot Let It Be, que es una mezcla de una cerveza tubel, con adición de miel de Tineo de Tiaca, del sur de Chile, es una colaboración que hicimos con Cross, y esta idea nació hace tres años atrás, se demoró tres años, porque bueno, Cross es una empresa grande, más burocrática, y ellos me contactaron cuando gané la medalla de oro en 2019, me contactaron para hacer una colaboración juntos, y así nació la idea de hacer este Bracot colaborativo, que espero que se vuelva a repetir. Bueno, seguimos acá en el festival de cervezas experimentales, estamos acá en el stand de cerveza Truff. Hola, ¿cómo están? Bueno, la gente conoce la de la Cera Extrema de Truff, ahora sacamos una nueva versión, modo pandemia, modo reinvención, y en discusiones de barra de bar, como pusimos en la descripción, que para este evento, se nos ocurrió hacer cervezas de otra índole, y saludables, de ahí salió el concepto de Funcional Fénix, que son cervezas donde agregamos, como siempre agregamos ingredientes nuevos, ahora le creamos ingredientes saludables, lo que hace que las cervezas sean mejores en tu vida, como dice el dicho, que mejores tu vida. Para esta ocasión, trajimos una cerveza, la primera, que es una cerveza Sison, de 3,5 grados, que tiene el principio activo curcumina, el principio activo curcumina, es usado ya, en algunos alimentos, y algunos medicamentos, como, desinflamatorio, del sistema digestivo, y también como antioxidante, así que, esto unido a la cerveza, suavecita, es como para tomar todos los días, y también sirve como un poco para anti-resaca, así que, con respecto a la energía, hay una línea que es con cafeína, que estamos analizándola, lo hicimos, salió bastante bien en los focus groups, y tenemos que ver, para donde va, porque la cafeína con alcohol, puede dar complejidades, con respecto al sac, y saludría, así que, tenemos que ver esa situación, pero si, estamos en proyecto, con respecto a esa parte, pero con respecto a otras cosas, que no sean energéticas, si, pueden utilizarse, vivo, bueno, en la barra del bar, que están los concurrentes ahí, muestran, ahí están, ahí están los, los de la barra del bar, ahí, están ahí, haciéndose los locos, eh, naciendo de idea de, de cerveza saludable, también otro integrante, de la barra, que es Javier, de, de, Nanofix, que él hace, él hace alimentos con curcumina, bebible, y, y tiene, buena llegada con el público, y pensamos hacer otro tipo de cerveza, que sean saludables, que mejor, cerveza, y que te haga bien, la combinación perfecta, la combinación perfecta, claro, y ahí estamos viendo, cómo hacer, las grabaciones, los ingredientes, el sazón, porque a veces, eh, los ingredientes, la, los principios activos, no tienen mucha sabor, aroma, ni color, entonces, esto hay que sazonarlo, un poco como cocina, tú adquirías, este componente, que te hace bien, pero la vez, uno espera que exista algo, que parezca, el ingrediente, la curcumina, le echamos un poquito de jengibre, en la de, cafeína, le echamos café, el licopeno, le echamos tomate, y cosas del estilo, para que la gente sienta que, por lo menos, oh, esto tiene sabor a lo que dice, que tiene de principio activo, si quieres conocer más, este tipo de cerveza, y otras cervezas experimentales, que estamos haciendo, vengan al bar Truff, que es un lugar, que los va a coger, hola, suco, hola, chiquillos de la ruta, acá, estamos acá, en el stand de Muster, como saben, o tal vez no, hace un tiempo, que no participo en la ruta, eh, es principalmente, porque, estoy trabajando, hace más o menos, dos años, en cervecería Muster, así que, es un poco desgastante, y agotador, estar ahí, como maestro cervecero, eh, tal vez más adelante, tengamos un viejito por allá, para que conozcan, la cervecería por dentro, pero de momento, estamos acá, en el festival de cervezas, experimentales, con varias cervecitas, novedades, de acá, de la cervecería Muster, tenemos, por aquí, masacre, está la masacre del diablo, por ahí, que se nos agotaron, tenemos, la Retail, en barrica de ron, que son parte, de la serie de barricas, de cervecería Muster, eh, cervezas, que en septiembre, vuelven a salir, y que además, se incorporan, dos cervezas más, para que después, las puedan probar, para contarle un poco, de, donde nace la idea, de barrica, eh, en primera instancia, para mí, es primera vez, que trabajo con barricas, ya sea de licor, o lo que sea, y para cervecería Muster, también, es primera vez, que incorporo barricas, o líneas de cerveza, y también, es un parte, de un sueño, a cumplir, así que, empezamos a experimentar, primero, con las cervezas, más fuertes, que es la masacre, y la masacre del diablo, que lleva aquí, Cacho Cabra, una de las cervezas, más, pedidas, o que más hacemos, en la cervecería, debido a la demanda, en esta oportunidad, la dejamos, seis meses, en barricas de Borbon, y además, incorporamos, ají Cacho Cabra, molido, directo a la barrica, para potenciar, esa nota picante, que tiene la cerveza, que el público lo pide, y le dimos el gusto, como mensaje final, siempre que ustedes, tengan alguna duda, sobre elaboración, proceso, pueden preguntarme, a mí directamente, en mi Instagram, Peter Summer, Peter-Bajo Summer, o bien, en la ruta, y ruta, me puede hacer llegar la pregunta, o el contacto, lo que sea, si quieren experimentar, háganlo, tirense a la piscina, si no resulta, puede ser una muy buena software, y si no, se vuelve a partir, y así cada vez, no, nunca, dejen de hacer, lo que se les ocurra, todo, todo puede salir bien, y si sale mal, puede ser un muy buen error.